Super Saiyan Flow De la Real Music Baby O pa' los tiempos de Freestyle Mania Que el diablo te bendiga, el señor te reprenda No puedes conmigo aunque tu alma le venda Tú eres una mierda igual que la jodienda Cerré Freestyle Mania, eso es pa' que aprendas Trabajo en las pisas sin frontes con prendas Ayudo al usuario y doy pa' la ofrenda Voy a ser leyenda, voy a chequear tu agenda En un party tuyo que vuelvan y te prendan Trabajo legal, ya no vendo perico Ahora en la music voy a hacerme rico Sonamos en la USA, suena en Puerto Rico Si fui sin un disco, como te lo explico Solito a pulmón, mire cabrón No te compares, tú has cogido, pon Roncando de tenis en todos los temas Y descalzo, camínate un maratón Corriste descalzo en descalzo del Teodoro Roncar de Giuseppe hablándome de toro Tu tema igual es chanteo y coro Esta se va a viral y la riego en los foros Adiós, es el único que adoro No me subestimes yo que tú más oro Después de esta te recetas las clono Entrega las farro, las prendas en oro Ya estás vertido, te buscas los líos Tirando las farro, malagradecido No fueras por él, nunca hubieras crecido Es la única holgao, un loco y todo jodido Yo tengo lo mío, nadie me ayudó Vivión, mis fans, todos son a pulmón Trabajo de delivery, siempre humildón Te botaron de calvo por loco y lechón Las tetas te guindan hasta la barriga Pa' que los sobacos to' lleno de estrías Te parten en Juana, también en la fría ¿Dónde está la calle? ¿Dónde está la cría? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ay, con mucho me río Te van a meter, te van a meter Y él, es el que sale partido El diablo en patines, yo creo que anda a pie El diablo en patines, yo creo que anda a pie ¿Qué clase de hombre es? ¿Qué clase de hombre es? No le dan onimu, le das a la mujer Ahora va pa'l doctor Cámbiame la receta, estoy en depresión Por culpa de John Z, me callé en patines Dame una muleta, me metió el pie Y comió en bicicleta Si no sabes quién soy, pues pregúntala a pucho Mi primer freestyle, le pasé ese rucho Con mi propio estilo, a ninguno lo escucho Tengo una escopeta con 12 cartuchos Con toy y stripper, te meto en privado La pongo a bailarme y tu seso a mi lado Ella te sentió, después yo me la clavo Cojo tu wallet y de tu chavo le pago Que cuenta de ahorro, ni cuenta corriente Vendiendo veneno, tengo mis clientes Joseando por ahí, no soy un delincuente Con la fortify, te la pongo en la frente Tú cambias el juego, seguro en el stop Hablando de pistola y no has visto una glass Si tú la has visto jugando blanco Tú no convives ni en un fucking detalle Me crié en la iglesia, un joven cristiano No juego con Dios, ni juro en vano Pa' esa papa ha buscado un cirujano Parruca ayudé y le mordiste la mano Eres siendo el puerco, eres un gusano Tú eres el chiste